No tenía ganas de saltar una vez más Me quedé de lado sin saber reaccionar Son muchos años buscando aquí la felicidad O el despertar Y es que ningún lugar es el erróneo que más da Todo andará Pero mi cuerpo está tan alto y tan baleado Claro Me sigo el camino, nos vemos ahora a las seis en el café Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien tomando un té Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien Me voy, sigo el camino y conmigo ya veré cómo lo haré Me voy, de aquí, me voy ya Teo many drugs, muy poco espíritu Ven a bailar, ven con tu espíritu No existe el mal, solo hay espíritu Y es que yo siempre intentando entender Cosas que tienen que ver con el ser Y es que yo siempre intentando soñar Y al final todo reside en mirar Que dentro yo tengo un palacio real Lleno de cuartos donde patinar Teo many drugs, muy poco espíritu Y yo amo drugs, y yo amo espíritu Ven a bailar, ven con tu espíritu No existe el mal, solo hay espíritu Mueve tu espíritu como un esqueleto Videntamente desde Colombia Todo espíritu moviéndose al ritmo de la cumbia De la rana, de la gente que hace Mueve tu espíritu Mueve tu espíritu Gracias por ver el video.